Bueno gente, acá como vieron estamos en un staff series, ok? Pero, yo no iba a grabar un staff series al principio, ok? Y vamos a grabar un let's play y con Hope Fuimos, nos metimos una base y creo que duramos literal un minuto Y quedamos rey Y le quiero agradecer, porque miren, si yo salgo No nos reyeron, tipo los chabones yo vi Como vinieron y se tiraron Y acá, ven, rompió eso chabón, miren Tipo, rompió el vidrio el Lauti, 54-21 Lauti, 54-21 Esos son los que nos mataron, que nos dejaron rey Ellos nos dejaron rey Y si yo me fío con el coi ¿Por qué mexicanito sacó cosas hace una hora? Ok, ahora sí, ya entendí por qué mexicanito sacó cosas Porque estábamos rey hace tiempo Pero bueno, acá si bien, miren, acá tenemos cosas todavía Acá se murió el chabón, mexicanito, se murió una full P3 Y no nos rey dieron Tipo, nos sacaron cosas Está bien, o sea, nos sacaron rey, nos sacaron cosas Pero no nos grifearon la base No hicieron nada de eso, cosas que no solían hacer siempre Y si yo veo estos cofres, que no los vi todavía Miren, hay potas Ahí está lleno de cosas Y bueno, no sé, les quería agradecer si están viendo este video Miren, acá está la Joffar Mie En el directo Así que bueno, si están viendo este video Les quiero agradecer Por no habernos rey O sea, no habernos gripeado Tipo, muchas gracias Y bueno, ahora sí lo dejo con el resto del staff series Que está bastante piola Hola ¿Qué pasó ahora? la manda y de si me necesitas Comate unic Así lo chequeo Comente es GoNetflix Ok No me parece que haya pagado con ese nombre También está en un comprobante, algún halo, alguna prueba Necesito, o sea vos cuando se compra un racón holly Te pone para que escribas un mail Y a ese mail te lleva un comprobante Necesito ese Bueno ¿Estás seguro que no lo compraste en nombre de un amigo tuyo ni nada? Ok Pasame lo que tengas a ver Sí, pero eso no me sirve Tipo necesito A ver Lo de Tipo eso, ahora ahí podría ser comprado cualquier cosa Es más, tipo esa foto se puede acceder Poniendo un link Tipo necesito Algo que me compruebe Que te compraste vos el Xtreme Plus Porque me mire tipo los registros de La webcam Claro, pero como te digo Tipo vos escribís un mail Y a ese mail te llega el comprobante de holly Tipo si me podés sacar una foto y pasarme una foto de ese mail Espera ¿Por qué no pagaste? ¿Por Paypal o por Paygol? Ok ¿Me podés pasar una foto por lo menos de Paypal que te descontó la plata? ¿Por qué no hablen el Paypal? No, pero como te digo eso Tipo ahí Ahora tipo Fíjate Si vos compras una key te va a llegar a la misma página Tipo Puedes haber comprado una key Una amiga tuya hace mucho tiempo Y me está pasando esa foto Por lo que te explico Tipo en la webcraf no aparece Que vos la hayas comprado Y Si no tenés para pasarme una prueba ¿Por qué? Que carajo Que atrevido Bueno gente Y acá me reportaron Que un chabón grifió todo esto Que es Wilderness Pero tipo Es grifín Tipo que le grifió toda esta facción Y con el Koi Ay, no es activé Me puedo fijar que es ese Alia JJ Lo que hice hace más de 300 horas Tipo el mapa empezó hoy Es porque me olvidé de borrar la base de Corel Protect Así que aparece lo que pasó El mapa pasado Pero Bueno Me he comido ahí Hace 3 horas Tipo grifió todo esto Lo he haciendo a 40 horas Ignorenlo Y bueno Tipo grifió todo Así que lo voy a banear Ali As JJ Temp Van Ali As JJ Tres días Griefing Listo Listo Y vamos a hacer un rollback acá Hace 3 horas Así que nos vamos a parar acá Y vamos a hacer un rollback bastante grande Total Y bueno Voy a hacer de 30 bloques Pero O sea Si no era mi vida Voy a llenarlo Donde lo explico Bueno Eh Samente voy a hacer rollback De lo que construyó De lo que construyó De lo que construyó Este chabón Ali As Y abajo JJ Así que listo Ahí evité todo eso Y acá vamos a hacer uno de Igual Pero de 10 con 10 bloques Alcanza Bueno Y acá da uno más Ya que estamos Listo Ahí está Así que bueno Lo traigo de nuevo Cuando pase algo Mejor en el Y lo grabé Buen Hola 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 ¿Qué pasó? Eh Para recortar un usuario Porque me lo intoxicaba Me spamaba cada rato Porque se había metido A su base Ahí está una prueba Eh Ahí en las pruebas se ve Ahí está Ah Bueno Ok Vamos Ahí Ahí lo miro Gracias por el reporte Bueno Eh ¿Cómo se llama en chon? Él también se la toxiqueo igual Pero bueno Lo voy a mutear 20 minutos El chon este Por toxiquearla así It's En medio Era Creo que sí Ay Sí It's matúbal Le voy a revisar La command Vamos a llevar para las dos Co La Command It's ¿Cómo era? Itz Máguel Itz ¿Está conectado? No Máguel Gol ¿Cómo era? Itz Ok No quiero que yo le agarra Pero el tema me ha pasado cosas malas Pero no voy a abrir Te voy a pasar a hacer una pantalla Se me minimiza Se me minimiza Itz Matú Gol Ok Ya sabía No sabía No me te gusta Itz Matú Gol Ahí está Se llega que ahí Le puso todo Ahí Se me hace la respa mía Agraba 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 A ver Temp Mute Itz Matú Gol Vamos a mutarlo en 5 minutos por spam Barra Toxicidad Esto Ahí está Ahí está